Porque las aplicaciones, las aplicaciones hay para reducirte esto de aquí. Por eso, pero vos no la andas reduciendo y no te ves cachetona. Ah, es que el problema es que yo de mi cara, mi cara está así redonda, pero no es redonda, es como medio jaladita. Entonces, la mandíbula es más así. La mandíbula es así, no es así redondita. ¿Y la mía cómo es? Y entonces yo no tengo ni papea la tengo y estoy rellendo. La de Vicky es entre redondita, es más redondita que larga. Por eso me veo más cachetona. Y se mira cachetona. Y los cúmulos de ellas son más altos que los míos, no sé si estás fijado. Ah, eso es. Sí, pero está bien así, Vicky. No. O sea, un poquito pasadita, estamos, un poquito, pero es poquito. El detalle, ¿sabe cuál es lo que sucede? Que uno tiene que pesar de acuerdo a lo que usted mide. Ajá. Porque según yo, para mi estatura, yo estoy gordísima. Yo también estoy obesa. ¿Estoy gorda? No debo pesar. Yo tengo que pesar entre 126 a 130 libras. Porque ese es mi peso normal. Y ando en paso de 140 como en 142 ando. ¿Quieres subir más 10 libras más? 145 quiero llegar y de ahí ya no quiero ni subir ni bajar. Porque sea ese como se sea, los huesos lo van a resentir. Sí. Entonces ya es una estatura más. Así como usted no le sabría decir, supongo yo que una 135 tiene que ser su peso normal. Sí, pesa. 135, 140. Pero yo estaba delgado, yo como estaba más antes. Y Vicky, tiene que pesar menos que yo todavía. ¿Vos queman en el mismo? 120 libras, 123, por mucho 125. Pero me voy a ver cómo estoy muriendo. Sí, la verdad que sí. El detalle que dice el doctor que es por el corazón, que es por la... La grasa. Sí, todo eso. Aunque yo pienso eso, miren chicas, si se alimenta, si su gordura o su peso, no, su gordura no. Su peso es sano, no le va a afectar. Pero si su peso es por consumo de chatarras, todo eso, probablemente sí. Pero comer una hamburguesa a los 8 días no es malo. Ya, Vicky, ya son como 3 veces que la veo con una hamburguesa. O el viernes y lunes vas a creer. Entonces, no Vicky, la idea no es que usted deje de comer. Y si usted deje de comer, con quede tostadita, con aguacate, porque el aguacate no me ha perdido los clientes. Ustedes le dan los consejos que yo no ocupo para mí. Ajá. Yo sí, yo... Coma huevos, frijoles, coma lentejas, coma pescaditos, arroz blanco, papas cocidas con queso en medio. Ah, eso me encanta. Camotitos. Camotitos no me gusta. Whisquilitos. Whisquilitos, sí. Ese comer ejotes de yendo. Ajá, también. Dejo lleva gran aceite, Vicky. Y no lo empapasan el huevo en el aceite. Sí, 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 sí. No, 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 eso no es recomendado. Más que todo, usted lo que tendría que consumir son comidas, pero con menos grasas y... Con verduras. Y hay verduras cocidas, no sofreídas o salteadas. Cocidas o salteadas. Pero no dejar de comer. Porque ahí una gran gastritis le va a dar cuando ya llegue a los 30 años, ahí se acordará de mí cuando tenga 30 años. Usted dejaba de comer porque no tiene que ser gorda. No, no, yo de capricho no comía y miren ahora. ¿Estás 30? No, fíjense que yo sí tuve eso al principio, cuando uno está en damamiento, ¿verdad? Están enamoradísimos y ustedes le hacen un berrincho o algo, o se peleen, ¿qué? No, es que es verdad, cuando uno está en eso, uno se pelea con el mentado hombre, el hombre es cierto y uno queda bravo y uno come. Ajá. Y uno ahí y después le resulta eso y después le dije yo... Una úlcera se desarrolla. Y después le dije yo, Sean, me voy a estar muriendo yo y no me voy a hartar. No, no, mi madre. Le dije, dale, por último yo me hartara, le di a la comida, él quería que le hartara y no, hasta yo me comí la comida de él y... ¿Para qué? Sí. A veces uno deja por enojado porque son puras tonterías eso. O cuando la mamá le pegaba a uno, uno conmigo porque le había pegado a mamá. Gran mal estaba haciendo a la mamá a uno. Y miren ahora. Y miren de veras gente, qué barbaridad. Yo de gastritis no, yo... Es que miren gente, lo que les voy a decir yo, es que miren, es que yo me sentí mal el día que vi la foto. En definitiva, ese día me sentí mal. ¿Cuál foto pues Viquita? Es que yo me tomé una foto, lo estoy diciendo. Ajá. Y que yo me la tomé. Chulona. No. Así de la carita. Ah. Y me veía bien gorda. Pero miren, si usted agarra la cámara frontal y se toma una foto así, se va a ver más cachetona. Claro, porque la cámara frontal como que tiene más aumento. Entonces tiene aumento, no se puede decir. Sí, tiene aumento. Yo porque... Si la tomas así, hasta más figuritas te vas a ver en todo el cuerpo. Toma de la silla. Ajá. Le traigo el papel a que vas a ver. Pero es que vaya, yo la puse en un chunche. Y me senté y me tomé la foto. Qué cachetotes me veían. Dije yo, Dios mío. Dije yo. Y entonces ahí fue donde yo me angustié. Y pensé. Es que sí está cachetoncita, pero no se mira mal. No, está bien mal. No, porque dijo la niña, ustedes porque me quieren, porque me... No, mire, tampoco le voy a decir que está fea, pero no, pero no, no. Que si usted quiere bajar de peso, ahí es lo que yo le estoy diciendo. Deje de comer grasas y coma más, más cocido. Yo, necesariamente, bajar de peso, no. Yo quiero bajar la panza. Pero lo demás no, porque fíjate que cuando usted baja de peso, le baja todo. Por eso, pero también, la panza, el estómago de uno se satura de grasas. Porque como ahí va a parar toda la comida, todas las grasas ahí van a parar, uno tiene la panza toda llena de celulitis. Sí, miren. Mírenme. Ya no tiene. Bien. Ya no voy a tener. No, en la panza no tengo ni celulitis ni estrellas. No tengo recuerdo. No le he quedado un recuerdo de sus embarazos. No. Ni yo tampoco. Solo medio, pero... ¿Usted tiene? En la panzita. En el abdomen. Tiene. Ah, pero quizá bien abajo, porque... Casi cerca de ella, de la zona prohibida. De la fruta prohibida. Ajá. Ustedes entenderán. Uno como mamá también, el cuerpo de uno cambia. No va a ser como el de un adolescente. Incluso adolescentes que están peor que uno que ya está parido y lo critican a uno. Y eso es lo malo, como dicen, no hay peor enemigo que una mujer de otra mujer. Es que las astrillas de hecho no se da solo en las mujeres que ya han tenido hijos. También en los hombres cuando engordan y bajan de peso. O las mujeres también. Sí, porque... Y la celulitis es por parte de la alimentación de uno también. Y se da en hombres y en mujeres. O sea, no es solamente porque usted ya tiene un hijo que usted va a tener. No. Ustedes tienen que criticando eso. Y cuando los cuerpos no son así, perfectos. Es que no hay cuerpo perfecto. Las únicas que están... Son las que están operadas. Las operadas porque no tienen dieta o no... Se les cae una chicha, se les cae una nalga. Ni modo. Miren que les voy a contar yo, Vicky. Ay, usted Vicky. Yo dije, la creciente viene porque estaba mirando para allá arriba. No, es que estoy pensando si es vaca o es gente porque no camina. La que está al otro lado por aquel palo si es vaca. Es vaca, está echada. La de aquí si es, a ver, estoy viendo. No, no hay gente de hacer palos. Sí, porque no se mueve. ¿Eres blanco? Y a ratos están en el mismo puesto. No hay gente de hacer algún trapo han dejado ahí. A veces para la milpa le ponen espantapájaros. Para que no lleguen a molestar también las aves. No, miren que estaba viendo yo el reportaje de una muchacha que se le explotó la teta. Pero mira, qué feo de eso. Se le explotó el implante de la titi. Perdón, no me explique bien. El implante de la titi. Y entonces estaba viendo y viera que qué feo. Se le mira el pecho a los muchachos. Se le mira bien, está así como... Moreteado, paulateado. O sea, como que le va a salir sangre. Al me diera miedo un cáncer después de eso. Y la cicatriz aparte de todo eso. Sí, como bien alterada. Ajá. La cicatriz de aquí abajo. Y decía la muchacha que sí, le dolía bastante. Y que el esposo era de enfermero y que ya le había inyectado. Y que no le decía nada. Hasta le pueden quitar toda la... Porque como eso es un líquido que su cuerpo no lo tiene de ahí. Por eso por naturaleza. Es algo que usted mismo se ha puesto. Pues sí, es una bolsa. Y eso tendrá agua adentro. Y dice que... Sí, es como silicona. Silicona le llaman. Porque es una bolsa con un líquido adentro de silicona. Y por eso... Aguadito. Si. Si. Si puede decir que no con gran fuerza. Porque... No se pienso yo. Yo por lo que tengo entendido es que cuando alguien se pone... Se operan nalgas o acá enfrente. No tiene sensibilidad. Ajá. Si la toca no tiene sensibilidad. Pero lo estaba diciendo la muchacha esa que le dijo al esposo. Porque el esposo es este... ¿Cirujano? No. Un enfermero de... Anestestiólogo. Ajá. Y que le puso anestesia. Y que siempre le dolía. Decía. Y dijo ya más lo que lleve la gran nieta. Dice ya. Porque dice que cuando... Se operó. No podía... Duró que haber dos semanas. Durmiendo solo sentada. No se podía acostar. Ni así. Porque le dolía la espalda. Ni... Mucho menos de frente. Porque es prohibidísimo. Durmiendo solo sentada. En la cama o donde sea. Pero sentada. Y de ahí después de eso. De las otras dos semanas. Ya se podía acostar. Pero solamente de espalda. Entonces en resumidas cuentas. Fue un mes sin poder dormir a gusto. Y después de todo. Y dietas y todo eso. Y que se le explotara la babusada. Dice. A la... Cuatro meses de haber tenido el implante. Para nada. No. Yo siento que eso no. Yo no lo haría. No. Yo lo que me quitaría fuera panza. Panza. Sí. Eso es triste. De ahí para allá. Solamente. Ya. Yo creo que. Así con esto así. Todo bien. Porque está viendo también un reportaje que. Que. Es peligroso. Que un. Un. Pero la mujer. Ya era así como la. Como la. Esmeralda de naturaleza. Ella con grandes. Se da más grande que los de Geralda. Y ella se quería quitar. Reducirse. Y el esposo no quería que se lo reduciera. Y le preguntaron que. Que. Que se quiere quitar ella. Se quiere. Que quiere. Entender así. Ajá. Y le dijo que. Porque mucho duele la espalda. Impulso para dormir. Se cansa demasiado. La esmeralda dijo que. A ella le duele la espalda. Sí. Porque el peso. Se viene para enfrente. Mejor así. Ajá. Así que sí. Ajá. Pero bueno. La creación del Señor Jesucristo. Bueno. Pues sí. Miren creaciones. Hoy sí. Por fin. Y al cabo. Me voy. Uy. 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 Ahí es. Ahí es. Les voy a enseñar. Como me queda el voladito. Miren. Así me queda. Pere. Vamos a hacer la secundación. Ah bueno. Se va a arreglar. Ya. Ya. No. Tranquilizate. Tranquilizate. Ya. Ya. Miren. Así me quedó el traje. Así me quedó el pie. Dame la manita. Dice. Para poder dar la vuelta. Miren. Miren. Así. Así. Jajaja. Uy. Uy. Quieta. Se le quedó bonita. Viquita. Entonces esperamos que le guste el video. A pesar de que no votaron por usted. Pero bien. Esperamos que le guste el video. Que sea de su agrado. Verdad. Como le seguimos diciendo. Nosotras estamos contentas de estar acá. A sentir esta gran alegría. Para conocerla. En realidad. Y pues esperamos que le guste nuestro tema. Que son de chismes. Que día con día le venimos a contar. Y hola tica. Hace sentido. Pero usted oigan. Jajaja. Es una de todas las veces que tenemos chismes así. Informativo. Ya estamos dando información. Anissa. Y bueno. Pues nos despedimos. Nos vemos. Hasta la próxima.